Uuuu a todos, aquí Eddy en un nuevo vídeo y hoy os traigo cómo instalar un pack de texturas para Minecraft Windows 10 Edition. Así que, dentro vídeo. En primer lugar lo que debemos hacer será descargar un pack de texturas, lo tendréis abajo en la descripción, el link directo para descargarlo. Y lo siguiente que tendremos que hacer será pulsar la combinación de teclas Windows más R para que se nos abra esta pestaña de ejecutar. Aquí escribiremos %appdata% y accederemos a esta carpeta. Lo siguiente que tendremos que hacer será clicar aquí donde pone appdata para ir una carpeta hacia atrás. Luego deberemos de ir a la carpeta local. Seguido de esto deberemos de buscar la carpeta packcages. Entraremos dentro de esta y debemos de ir a la carpeta que pone Microsoft, Minecraft, UWP y todo esto, toda esta línea. Entraremos en esta carpeta y una vez dentro de esta carpeta, como podéis ver, tendremos que ir a local state. Seguido a games, con mojan y aquí ya tendremos nuestra carpeta de resource packs. Lo que yo os recomiendo es que os creéis un enlace directo, enviar a el escritorio. Para cada vez que queráis instalar un nuevo pack de texturas, nada más tendréis que hacer así para entrar a la carpeta. Ahora lo único que tenemos que hacer es introducirlo y una vez introducido, abriríamos el Minecraft y ya estamos dentro del Minecraft Windows 10 Edition. Iríamos a ajustes, nos iríamos a recursos globales y como veis aquí en mis packs tendríamos este pack de texturas. Le daríamos en activar y ya lo tendríamos activado. Ahora, nos cargaría el pack y como podéis ver ya estaría aplicado el pack de texturas. Así que espero que os haya gustado, dejad un like, comentad, suscribiros y nos vemos en la próxima guapotes. Chao, hermosos.